¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videotutorial. En este vamos a aprender a hacer el Hard Reset de un equipo Samsung. El modelo que le vamos a hacer el reinicio es el Samsung SMJ327T1. En este caso es de la compañía MetroPCS, pero funciona para cualquier otra compañía. Como siempre les recomiendo, hay que tener la pila cargada, más de un 80%. Y hagan un respaldo de sus datos. Quiten su cuenta Google mientras puedan acceder al teléfono. En caso de que no puedan acceder, pues quédense y vean al final del video. Les voy a mostrar un link para que accedan a la explicación de cómo eliminar la cuenta Google, en caso de que la hayan olvidado. Bien, pues este procedimiento va a quitar la contraseña de patrón, la contraseña de PIN. Si tienen ustedes algún problema de virus, que se quede en el bootloop, es decir, que esté trabado en el logo, que no avance. Bien, pues vamos a hacer el procedimiento. Vamos a presionar la tecla de subir volumen, la de home y la de power, al mismo tiempo, teniendo nuestro equipo apagado. Cuando inicie la pantalla de Galaxy Prime, soltamos el de power. Y vemos este del Android y ya soltamos los botones de subir volumen y el de home. Y lo dejamos un momento ahí, hasta que entre el menú de recovery. Antes que nada, pues disculpen que les haga el tutorial con este teléfono. Es el único que conseguí de momento, ya que me solicitaron hacer este tutorial y pues es el que tengo a la mano. No hay más. Está todo variado de la pantalla y pues espero que les vaya a funcionar. Y pueden apreciarlo bien. Aquí nos dice que no hay comando. Ahí entró. Debemos dejarlo y solo va a entrar al clásico menú recovery. Entonces, con las teclas de subir y bajar volumen, nos vamos a desplazar y vamos a ir a la que dice wipe data factory reset. Y vamos a seleccionar con la tecla de power. Vamos a irnos donde dice la opción de yes. Y aquí irá formateando el caché. Dice data wipe complete. Entonces vamos a darle la otra opción que está a un lado que dice wipe cache partition. Y seleccionamos con la de power. Después damos en yes. Y vamos a ver ya para finalizar en reboot system now. Ahí vamos a dejar el equipo hasta que se complete el procedimiento. Puede tardar entre unos 5 minutos, 10 minutos. Depende de la información que ustedes tengan almacenada en el equipo. Es lo que va a demorar. Bien, pues aquí el teléfono ya se reseteó. Ya nos está mostrando la pantalla de bienvenida. Aquí solo resta escoger nuestro idioma que es el español. En nuestro caso. Y damos iniciar. Y ya terminamos con las configuraciones iniciales. El teléfono como conexiones wifi, respaldo, todo eso, ya saben. Y la cuenta Google en caso de que la tengan activada. Y si no la quitaron, pues vean el video final. Ahí les voy a dejar el link para que pueda entrar y las instrucciones de cómo quitarla. Bueno, espero que este tutorial sea de utilidad para ustedes. Si tienen alguna duda, déjenme en los comentarios. Y con gusto lo resolveré en la mayor brevedad. ¡Gracias!